Bueno, quiero saludar a todos y decirles que hoy sí estuve muy triste. Hoy lloré mucho porque la verdad sentí horrible de haber visto las declaraciones de Poncho y lo peor que me puede haber hecho es tocar a Toño, porque yo con Toño nunca tuve problemas como con él ni con Aldo. Así es que Dios lo bendiga y más vale que te arrepientas de todo lo que dijiste, porque estás en la ruina, estás en la ruina. Es un odio que me tienes y soy tu mamá, un odio que me quieres destruir y soy tu mamá. Pero bueno, pues Dios que te bendiga y yo no te quiero volver a ver tampoco, ni creas que yo me voy a morir por no verte. Ya pasó un año que me hiciste lo mismo, bueno, pues ni modo. Y bueno, pues hoy vino el doctor que me recomendó mi amiga Coral, que es especialista, geriatra, que es especialista en personas mayores. Y pues lo checó de todo, todo, lo checó del corazón, de todo. Y pues dijo que tenía una pequeña arritmia, que le había dado un evento hace como exactamente dos meses, le había dado un evento vascular. Ya le pidió exámenes de todo, pero dijo que le había dado un evento y entonces que quedó cerrada su tráquea a la mitad. Y por eso que no le den líquido, no puede tomar líquido porque se puede ahogar en cualquier momento. Este, que antes no se ha ahogado y pues nada más alimentos sólidos. Y gracias a Dios que ya tenía una especialista en todo. En todo, todo lo examinó totalmente. Y pues le dijo a mi esposo, este, que era muy difícil que se recuperara de este evento, que la verdad, este, pues sí estuvo fuerte. O sea, que le dio en noviembre 18 y que estaba fuerte. Pero que la verdad, pues no, era muy difícil que se recuperara, pero que íbamos a tratar de hacerlo. Y le recomendó que le pusiéramos una sonda. Porque, pues en cualquier momento se puede ahogar. Y pues dice que, que chillona yo que empecé a llorar cuando me estaba, lo estaba diciendo. Y le digo, pues es que, le digo, como no, pues es que se siente bien feo que te estén diciendo que ya estuvo tiempo, que ya te vas a morir. Y bueno, este, pues, y pues bueno, este, vamos a tratar de a ver que se arregla. Y vamos a tratar de sacarle todos los exámenes. Aldo me va a ayudar. Y ya para que quede todo listo. Y ya esté todo bien. Y pues que esté tranquilo, que no se asuste ni nada. Y pues bueno, si se asustó bastante, bastante, porque, oye, pues eso que te digan, que te agarren la cabeza y te digan, no, pues este evento fue muy fuerte y te va a morir de asfixia. Ay, no. Le dije, no le creas. Le dije, no le hagas caso, ni le creas y trate tranquilo. Este, ahorita, que se va a dormir. Y dijo, no, pues si ya me tengo que morir, pues ya me muero. Le digo, pues no, no, no te preocupes. No creo que vaya a pasar a mayores. Pero sí, pues a ver qué pasa. Muchos saludos a todos y que estén muy bien. Y pues la verdad, este, nadie me creía. Todo lo que había pasado y todo lo que yo estaba batallando, nadie creía que de verdad estaba tan grave. Hasta que lo vieron en Navidad y ahora, pues ya se confirmó que está bien mal. Dijo, está súper así, así. Así está de perder la vida y de quedarse sin respirar, pero que ya no le pusieran un nebulizador, que era la baba, la que se le atoraba, porque de este lado está todo obstruido, se le obstruyó todo. Y que pues ya pasaron dos meses y es muy difícil que se recupere, pero bueno, Aldo va a checar con otro doctor y va a hacerle los exámenes y a ver qué dice. Y ya le dije, ahorita, no hombre, no te creas, no te va a pasar nada, ya cálmate, porque de los nervios te puedes morir. Se asustó. Pues hoy fui al dermatólogo, aparte del spa, y me salieron erupciones, muchas erupciones, y me dijo que que pues es por estrés y nervios y todo lo que está sucediendo con la enfermedad de mi esposo y pues bueno, es normal.